Bueno amigos, aquí está ya el tutorial que ya hace unos minutos les había anunciado el tutorial de nuestra calculadora HP hoy vamos a manejar un programa que es muy usado en la ingeniería sobre todo en la ingeniería civil y también en la ingeniería mecánica programa que sirve de análisis estructural para todo tipo de vigas específicamente que es lo que vamos a tratar aquí, con cargas distribuidas vamos a ver cómo colocar nuestras cargas puntuales, incluso cargas parabólicas pero eso sí no se los voy a explicar acá y cómo colocar la condición inicial o final de nuestra viga si va a estar con apoyo simple o con rodilla o empotrada hay muchas formas, el programa es bastante completo y vamos a ver los diagramas de cortante, los diagramas de momento y cómo nosotros podemos leer esas gráficas allí en nuestra misma calculadora para ver esos valores que nos va a arrojar el programa la verdad que este es un programa que yo les voy a dejar el link en la descripción para que lo puedan descargar pues la página donde lo estoy descargando es de esta página que realmente creo que es la única que tiene todos los programas de la calculadora HP se llama, así como pueden ver acá, hpcalc.org esta página tiene todo tipo de programas incluso aquí, imagino que a nadie se le ocurrió pero las calculadoras de HP tienen aplicaciones de juego y aquí hay aplicaciones de juego hay la serpiente, bueno, cantidad de jueguitos que hay ahí también hay programas de documentación, de gráficos de ploteo, matemáticos aplicaciones misceláneas, programas de PC o herramientas de programación para programar dentro de la calculadora aplicaciones de ciencia, otras utilidades mira, hay una infinidad de programas aquí y de verdad que son muy buenos incluso hay para versiones más viejas del HP como la 49, la 48, 39, incluso hasta modelos de 28S la verdad que es una página muy completa claro, está en inglés pero creo que si sabes un poco de inglés te puedes defender no, de igual manera tienes aquí si usas el navegador Google Chrome puedes traducir esto al español y te lo va a llevar al español por ejemplo, el programa que yo estoy descargando yo lo busqué por acá puse en el buscador Viga que es el que vamos a usar y vamos ya a explicar ahorita y es este que está por acá este que está aquí que dice Viga Viga G la versión Ocon 4.1 un programa de análisis estructural para todos los tipos de Viga tú solamente le das aquí al nombre Viga G 4.1 y se descarga el programa les prometo que les voy a traer un tutorial nuevo donde les voy a explicar cómo instalar este programa en la calculadora HP aquí de momento lo que voy a explicar es cómo se utiliza el programa pero luego luego si me toca hacerles un tutorial explicando explicando cómo instalarlo pues es bastante fácil bueno ya sin más que hablar vamos a a dar comienzo a nuestro tutorial en primera parte ya tenemos nuestra calculadora encendida una recomendación una sugerencia es que coloquen la calculadora en modo RPN porque de esa forma los programas que se ejecutan dentro del HP funcionan mejor los he probado con modo algebraico y dan ciertos problemas entonces yo les recomiendo que lo usen en modo RPN para que no les den ningún tipo de problema entonces vamos a abrir nuestro programa o buscar nuestro programa aquí dando la flecha naranja y presionamos la tecla número 2 y aquí está nuestro programa en la primera opción F1 VIGA donde dice BIT está la opción del programa habla aquí sobre el programa eso no nos interesa mucho porque nos interesa entrar aquí donde dice BIT F1 y ya estamos dentro del programa de VIGA pues esta es la interfaz que él tiene de inicio sé que quizás se les hace un poco oye ¿por qué no nos explicaste primero cómo instalar el programa para tenerlo y así hacer el tutorial? bueno sí quizás es un error mío pero bueno pero la idea es que aprendan en este momento y hacer hacer el hacer el aprender a utilizar el programa además que también tengo unos compañeros de la universidad que ya sí tienen este programa y sé que esto les va a servir de mucho porque ya no lo saben utilizar y ya con este tutorial me imagino que ya entenderán mucho más bueno tenemos aquí las opciones este sobrecito aquí es para abrir si ya tienes alguna viga ya guardada yo tengo una aquí que es datos aquí el sobrecito que es para darle a crear un nuevo ejercicio entonces que es lo primero que nos pide el programa cuando ya después que le di crear una nueva viga es la longitud pues la longitud total de nuestro miembro yo vamos a hacer entonces aquí un ejercicio ¿verdad? yo voy a colocarle a nuestro miembro que tiene 6 tiene 6 metros de longitud le colocamos 6 le damos enter en la rigidez siempre siempre vamos a colocar el valor de 1 y después nos pide cuál es la condición inicial de nuestra viga si queremos que esté articulada si está empotrada o simplemente un volado en este caso vamos a hacerlo articulada en la condición inicial tanto como en la final que nos presenta otra vez las mismas opciones la misma entonces ahí tenemos ya nuestra viga que está articulada articulada que es lo siguiente que podemos hacer aquí aquí hay varias opciones acá abajo tenemos aquí la primera opción si pueden ver como una barrita con el apoyo y unos momentos o unos rodillos esto sirve para eso para colocar un rodillo unas separaciones algunas piezas ahí que no sé realmente qué significan y a donde realmente vamos es aquí donde podemos colocar nuestras cargas las diferentes cargas que podemos colocarles a nuestra viga puede ser una carga puntual puede ser un momento concentrado o puede ser una carga distribuida bien sea rectangular o triangular o triangular perdón o sino para las cargas parabólicas que realmente en mi carrera no hemos visto esto como tal no hemos visto profundidad de este tipo de carga pero para no complicarlo mucho vamos a colocar una carga distribuida rectangular hasta la mitad de la viga o sea hasta los primeros tres metros entonces le damos aquí con F3 nos pide W inicial cuál es nuestra carga inicial en el punto inicial que va a tener este vamos a ponerle 500 kilos ¿no? 500 kilos por metro ponemos 500 y damos entre nos pregunta el X inicial desde dónde va a arrancar esa carga bueno desde desde la distancia cero desde el origen W final como es quiero una carga rectangular debo colocar nuevamente los 500 eso nos va a dar totalmente un rectángulo 500 y X final que es a los 3 metros queremos que llegue hasta los 3 metros de distancia y ahí está como pueden ver en la imagen entonces tenemos una carga distribuida de 500 kilos por metro por una distancia de 3 metros vamos entonces a jugar un poquito voy a colocar de aquí hasta hasta el último vamos a colocar una carga triangular volvemos otra vez y colocamos 500 ¿verdad? 500 es el W inicial y el X inicial ahora va a ser el 3 que fue en la otra carga fue el X final ¿no? ahora aquí es el inicial 3 es desde la distancia 3 el W final obviamente es 0 que es un triángulo y el X final que serían los 6 metros que es ya toda la distancia entonces ahí vemos que está la carga así totalmente ya triangular que es de 500 kilos por metro que tenemos allí tenemos esta flechita que nos sirve para devolver al menú inicial que teníamos abajo esto que ven así que parece como una burrita sirve para para volver a cambiar la configuración de las propiedades que le dimos a la viga si queremos cambiar la condición final e inicial de la viga o la longitud o queremos cambiar la rigidez y o si no también aquí tenemos el papel con un lapicito que nos sirve para borrar una o las cargas que hemos colocado bueno ya que tenemos todo esto entonces procedemos a darle OK y el programa empieza a calcular y ya nos dio los cálculos terminados esto realmente en la calculadora no sucede así tan rápido porque como estoy con un emulador aquí en la PC es bastante rápido pero en la calculadora sí dependiendo de qué tan grande sea la viga y cuántas cargas tenga y cuántos apoyos va a tardar un poco más pero aquí lo hace muchísimo más rápido le damos OK nos dice que si queremos guardar los datos le podemos decir que sí le podemos decir que no si le das que sí solamente te pide que le coloques el nombre lo hace con las letras del alfano numérico que tenemos aquí pone el nombre y lo guarda en este caso no lo quiero guardar vamos a decirle que no y bueno ya está aquí con todos los cálculos y aquí nos presenta otra vez un menú aquí abajo donde nosotros vamos a ver cuáles fueron esos resultados primero nosotros podemos ver aquí donde dice Real que son las reacciones damos con F5 podemos ver las reacciones que que quedaron calculadas algunos se van a confundir porque ven que aquí aparece como un tita A y un tita B esos son los ángulos de flexión eso realmente no nos interesa en este momento o no nos interesa realmente para los cálculos que queramos hacer en 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 nuestros proyectos o lo que o lo que necesitemos de nuestros ejercicios que estemos ahí en la universidad entonces nos dice RA que es la reacción la reacción en el en el en el apoyo A y RB que es la reacción en el punto en el apoyo B la reacción en A entonces es 1375 y la reacción en B es aproximadamente 875 ¿no? entonces ahí podemos ya de esa parte tenemos las reacciones siempre que le doy OK se dan cuenta que viene y nos expresa los mismos resultados aquí si queremos volver a ver la figura damos aquí donde dice Fit F6 ¿no? para ver la figura de nuevo y aquí estamos en la figura entonces lo siguiente es vamos a ver las gráficas de las cortantes que sería la B la opción B aquí en F1 y para nosotros visualizar ese diagrama tenemos que darle aquí donde dice F2 donde dice Plot o sea Plotear damos F2 y allí nos dibujó nuestro diagrama este es el diagrama de cortante ¿verdad? entonces nosotros aquí en esta gráfica nosotros podemos leer los valores que tenemos en ella para eso nosotros tenemos que darle acá donde dice Trace o Trace con F3 para que nuestro cursor se monte sobre la curva que está graficada y por segunda opción tenemos que darle F2 donde dice X y Y para que nos muestre las coordenadas entonces nosotros podemos ver los valores que hay en X y los valores que hay en Y obviamente que los valores que hay en Y serían lo que lo que vale esto ¿no? cuánto vale cuánto vale la cortante por ejemplo aquí en ese punto donde yo estoy parado a 1 dice en X 1,48 o sea 1,48 metros Y vale 6,37 por 10 a la 2 o sea 637 aquí exactamente pero si por ejemplo yo quiero saber cuánto vale el punto allá en el inicio en X vale 1,38 por 10 a la 3 o sea 1380 kilos ¿verdad? otra de las cosas que a veces oye uno se le hace difícil y sé que uno lo calcula mucho cuando estamos haciendo este tipo de ejercicio ¿cuál es la distancia que hay de aquí a aquí donde la gráfica corta en 0 al eje al eje X pues muy fácil tú te vienes aquí con la flechita te mueves y te paras acá y ves que son 272 metros claro esto no es exacto 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 aquí con la calculadora pero es muy muy bien aproximado y nos sirve para para los cálculos que queramos hacer entonces vemos aquí yo me paro aquí con el cursor donde está justamente ahí y me da 272 en X o sea hay 272 metros desde el apoyo A hasta ahí donde corta esa curva ¿no? entonces ya para salir nosotros damos damos aquí en ON para salir de nuevo al menú que teníamos y allí podemos entonces ver todas esas opciones vamos entonces esto esto que ven ustedes aquí que dice máximo que dice mínimo es para conocer el cortante máximo y el cortante mínimo para ver la ecuación también aquí y evaluar en X esto realmente no se los quiero explicar ahorita porque se va a hacer muy muy extenso el tutorial ¿no? y la verdad que no quiero que sea tan largo entonces vamos a explicarlo ahora eso se los explico en el otro tutorial vamos a explicar ahora lo que sería la gráfica de momento tenemos la gráfica de momento es lo mismo el mismo menú plotear máximo mínimo evaluar en X vamos a plotear nuestra gráfica de momento que vemos que es como una parábola pero no es de segundo grado sino de tercer grado y hacemos lo mismo podemos 3 XY y podemos ver los valores que hay tanto en X como en Y incluso aquí podemos pararnos en el ápice de la curva el punto más alto de ella y ver cuál es el momento máximo ¿no? de esta distancia de 6 metros que tiene nuestra viga aquí vemos que es 1890,53 kilos por metro que tiene el momento máximo a una distancia de 277 casi a la mitad de la viga ¿no? casi a los 3 3 metros entonces es un programa bastante útil o sea es muy completo tú puedes ver todo 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 lo puedes ver aquí de verdad que esto sí tengo que explicárselos en el otro tutorial creo que ya llevo como 15 minutos aquí hablando y de verdad que es bastante extenso y yo prefiero partirlo en dos por eso es que en la imagen decía en la imagen que coloque en mi facebook decía tutorial 1 porque pienso hacerlo en dos partes bueno amigos esto es todo es todo el tutorial hasta esta primera parte y espero verlos en el segundo tutorial recuerda que si te gustó si te fue muy útil este tutorial dale me gusta comparte este video con tus amigos agrega este video a tu favorito mira y por sobre todas las cosas chicos no olvides suscribirte a mi canal es totalmente gratis si te suscribes es totalmente gratis y así estarás pendiente de los nuevos videos que voy a estar subiendo ahora todos los martes verdad de cada semana y que ya vendrá entonces la segunda parte de este tutorial así que nos vemos audiojump 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 audiojump